Los principales queremos invitarles a escucharnos Con Celeste Mendoza, escucha el ruido, oye el mambo y tu vea Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Hoy se pierde en esta vida el ser que más hace falta Y hasta la torre más alta en polvo son convertidas Con causa inadvertida Triunfa contra el bien el mar, se pierde un hermoso caudal Hacienda de gran valor, pues que yo pierda tu amor Nada viene a resultar, se pierde de una pesquería El anzuelo un pescador y hasta el mejor tirador Se le va la puntería, se pierde de una alcancía El más grande capital, pierde una madre leal Un hijo con gran dolor, pues que yo pierda tu amor Nada viene a resultar, perdió Cuba, patria mía Las minas de Potosí, perdimos a José Martín Que era nuestra garantía, perdimos a Calito García Que era nuestro general, como se fue el inmortal Murió en mano de un traidor, pues que yo pierda tu amor Nada viene a resultar, perdió su barco colón Víctima de un terremoto, siendo tan bueno el piloto Se perdió su embarcación, perdió su colocación En la finca aún va a llorar, perdió su hermoso central Todo lleno de esplendor, pues que yo pierda tu amor Nada viene a resultar, y échate pa' allá Contigo no quiero na' Échate pa' allá, contigo no quiero na' Échate pa' allá, contigo no quiero na' Pero mira bandolero, contigo no quiero na' Échate pa' allá, contigo no quiero na' Ya te he dicho cinco veces, contigo no quiero na' Échate pa' allá, contigo no quiero na' Contigo no quiero na' Contigo no quiero na' Échate pa' allá, contigo no quiero na'